¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Se me dice porque estoy hablando un poquito con la voz baja Es porque ya es de noche Y como ustedes lo pidieron Este video se va a tratar de Lo que está apareciendo aquí El día de hoy me voy a grabar la noche entera O sea, voy a grabarme toda la noche Porque vamos a vernos cómo va a ser este día Porque les voy a platicar más o menos qué pasó El otro día estaba yo jugando en stream Y de repente Algo sentí que me tocó la espalda O sea, como esta parte del hombro Y me dio mucho miedo y hasta me paré en el stream Y estaba llamada con los amigos Entonces dijeron, ¿qué pedo? ¿Qué te pasó? Entonces ya, la gente lo vio Por eso me acordé que les debía yo un video Donde me tenía que grabar la noche completa Entonces nos vamos a grabar el día de hoy Esta noche, vamos a poner un flash Y vamos a ver qué pedo Vamos a ver si llega a aparecer algo, si llega a mover algo Estoy muy asustada, en serio O sea, no saben lo que pasé el otro día Me dio mucho miedo Ahorita son las, déjenme les enseño Ahorita son las 23.48 O sea, las 11.48 de la noche Y vamos a esperar a que sean las 12 Para empezar ya todo esto Para que sea un nuevo día Y sea más cómodo, entretenido Y más complicado Entonces, vamos a iniciar Aquí estamos Ahí está mi papá ¿Qué opinas de que me voy a grabar hoy La noche completa? ¿Cómo? O sea, me voy a grabar en la noche Para ver qué pedo Porque, ah, no te conté El otro día estaba en stream jugando Y sentí que algo me tocó la espalda Y todos en el stream vieron algo ¿Qué vas a hacer? Grabarme la noche Oh, está cool eso A ver qué sale, qué resulta o qué ¿Qué has sentido algo o qué? No, pero te digo El otro día estábamos en stream Y algo sentí que me tocó la espalda Wow Entonces Entonces me voy a grabar Pero voy a esperar a que sean las 12 Para que ya sea un nuevo día Y esté más complicado Para que sea la madrugada ¿Me entiendes? Va, me la de Va Voy a poner la GoPro Con y el celular con flash Para que se pueda ver bien Estoy emocionado Pero la vez preocupado Bueno, entonces voy a contar Más o menos como lo que pasó Lo que pasó fue como de que Yo estaba en un stream Estaba en Twitch Que ya casi lo he hecho Pero últimamente Íbamos a estar activos por ahí Entonces estén súper pendientes Aquí mis friends de Twitch Estábamos en Twitch Jugando un poquito de Warzone Con el jocita Y hasta de cuenta Que sentí que algo me hizo así Literal O sea, sentí que me agarraron Y me cagué de miedo Y dije como de que No mames Valió Me espanté cabrón O sea, te lo juro Yo creo que ha sido De las top 10 videos Que más me ha espantado En mi vida, güey Y luego Me salí al cuarto Porque fui por algo de tomar No me acuerdo Porque fui Creo que fue por algo de comer Entonces Cuando fui por algo de comer, güey Me dijeron que la silla se movió Como que hizo este movimiento Y me cagué de miedo Porque todos en el chat Estaban diciendo eso literal Entonces ya ¿Ya escuchaste? ¿Eh? ¿No escuchaste? ¿Qué? ¿El vergazo? Oye, un ruido Pero es Max, ¿no? No, se cayó la placa ¿Cómo que la placa? Está grabando Mira, ahorita te muestro las grabaciones No mames, ¿en serio? Mira, está explicando Lo del stream Ajá Y que no ves que la placa de YouTube Siempre está ahí La del 100 mil ¿Cuál? La del 100 Esta Pues sí, pero ahí en la esquina se cae, ¿no? ¿O qué? No, o sea, literalmente Estaba aquí Y de la nada Voló para acá Literalmente Voló, se giró y cayó ahí Pero lo grabé todo ¿No está abierta la ventana? No mames Mira Para que vean Si no se hubiera escuchado el ruido de la ventana también Es que estaba hablando del tema de lo de que en el stream me jalaron Y me cagué O sea, ya estaba ahí normal platicando Y de la nada ¡Pum! Vale Oye, pero eso no está, no está chido eso, ¿no? ¿Ya sé? Si está cabrón, como que se cae esa placa sola No, sí Pues ya ves Invocando cosas No, ¿qué invocando cosas? Le voy a hacer un espiritismo aquí En su moquita Ya, hijo Aga las luces y Y pues no cierres la puerta Me vine a la sala con mi papá porque me dio miedo Y entramos a ver una serie, ¿crees? Como las 12 de la noche O más Como las 12 y 30, yo creo Después del susto que se metió Ya no se quiere ir a su cuarto Yo creo que se va a dormir aquí en el sillón Pues bueno Ahorita me voy a quedar aquí con mi papá viendo un poquillo Después voy a ir a jugar Y después ya toca lo feo Que dormí grabado Y no quiero dormir en mi cuarto Hijo ¿Te puedes dormir conmigo? No Si te van a jalar las patas Que te las jalen a ti Yo no tengo nada que ver en ese asunto Es una sema Es una seña Es una seña Es una seña Es una seña Nada Me da sueñito Y se me pasa tantito el miedo porque estoy cagadísimo Aunque no se vea Ya vimos las instrucciones Es lo que notaba Sueño Tenemos que ponerlo en una bolsa Y después esa bolsa la tenemos que meter un minuto al microondas Y después ya a servir y comer Aquí está Aquí está Vamos a meter el pancito La tengo que alzar con un nudo Pero las voy a tapar con unas cosillas Están muy prácticas y muy buenas Regresemos en un minuto Ahí está el pan al vapor Miren Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Huele riquísimo A ver cómo sale el humo Ahí está Oh Está bien boni Vean Ay cabrón Está caliente Vamos a comernoslo mientras vemos videos Esperamos que se haga más de noche Y me dueceño En lo que nos comemos Vamos a ponernos nuestra pijamita Acompáñenme a ponernos mi pijamita Vamos a hacer una transición A ver Hace mucho que no hago una transición Y así Vamos así Aquí está mi outfit Y salimos de la transición Esta es mi pijama Bueno esta no es mi pijama Pero es que no encontré otra Es una playera blanca Un short Para dormir Que es de un ejercicio Pero bueno Vamos a poner videos de YouTube En lo que me duermo En lo que me da sueño Y espero que no pase nada Ya estoy diciendo que lo que es invocar Solamente estoy diciendo que prefiero que no vaya a pasar Entonces ahorita ya Vamos a grabarnos en cámara rápida En lo que no como mi pancito Y ya De chill Saber Decir La cedera al revés Z Hola ¿Qué pasó? Hola señora ¿Cómo estás? Soy el Capi Capi Pérez ¿Cómo estás señora? Algún talento que ustedes nos quieran compartir ante la cámara ¿Aquí te vas? Ok Las cartas mágicamente se vuelven distintas No trajo mangas Que está lindo Ahora sí vamos a dormirnos Voy a apagar las luces y acomodar todo entonces Bueno, ya agarramos nuestra cobijita Ya estamos ahí Vamos a poner flash Y yo creo que está bien Vamos a apagar la luz Ya agarramos la luz Ya agarramos la luz Ya agarramos la luz Ahí está ¿Se ve bien? Yo creo que sí, ¿no? Ahí no, ya se ve Bueno Bueno, ¿qué pasó moquita? ¿Todo bien moquita? Bueno ya, vamos a dormirnos Vamos a dejar la puerta abierta porque me da miedo Ay Y Pues a dormir Apagamos el play Y A dormir Buenas noches chicos ¿Qué pasó moquita? No sé qué hace moquita Despeque a estas horas Bueno Buenas noches chicos Y a ver aquí estoy Ahora sí, vámonos Buenas noches chicos 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 Buenas noches Buenas noches chicos Buenas noches chicos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.